Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 3 de All The Mods 7. Hoy tenemos un episodio muy cortito pero muy útil y es que quiero comentaros una cosita que puede que a algunos os interese o que a algunos os disguste. Como ya sabréis, esta serie yo tenía planes de jugarla en directo en mi canal de Twitch y luego más tarde editarlo, dejarlo bonito y subirlo a mi canal de YouTube. Pero siendo sinceros chicos, en un episodio de prueba que fue el episodio número 2 me di cuenta de que me llevaba mucho más tiempo editar un directo de Twitch que grabarlo directamente para YouTube. Así que a partir de ahora tengo planes de grabarlo exclusivamente para YouTube, para todos vosotros. No está por aquí mi camp como en el anterior episodio, si queréis mi camp pues no me importa ponerla, pero no creo que sea necesario. Y bueno, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Como muchos ya sabréis, a mi me encanta el Refine Storage, es un mod que te permite tener todos los inventarios y poder acceder desde un mismo lugar, pero es un mod bastante, bastante caro. Perdonad que me he confundido la palabra. Sin embargo chicos, aquí en All The Mods tenemos una alternativa muy buena y es que una vez te acostumbras a acceder todo desde un mismo sitio, el hecho de tener que ordenar toda esta porquería, toda esta porquería, pues da asco. Y hoy vamos a usar una alternativa muy, pero que muy barata y que ahora comprendréis, es mi primera vez usando este mod, así que espero que vaya muy bien. Disculpadme si no sé ni hablar, pero es que son las 2 de la mañana. Y antes de nada chicos, quería deciros que me he dado cuenta de que era inviable editar directos justamente en el directo de hoy, ¿vale? Así que podéis ver cosas que en el segundo episodio no estaban, pero a partir de ahora no os preocupéis porque el 95% lo veréis en vídeos. En este directo lo único que hice fue conseguir este pico, que ya enseñé en el episodio anterior a conseguir pues los primeros picos, pero junté lo que creo que son los mejores accesorios a día de hoy, que era la cabeza del pico de Rose Gold, el palo de cobre y la cruceta, ¿vale? O la unión de cuerda. ¿Por qué? Pues bueno, resulta que el Rose Gold es el material que más velocidad de mirado tiene, quitando obviamente los del Mystical Agriculture, pero tiene muy baja durabilidad. Luego, el Copper Tool da un efecto que contra más profundo te vayas a picar, más rápido vas. En esta 1.18 que hay hasta la altura menos 60, ¿vale? Pues es una maldita pasada, porque si te vas bajo tierra tienes 20 de Mining Speed, lo cual es una burrada. Pero también tiene muy poca durabilidad, haciendo que la herramienta tenga tan solo 160, creo que era, de durabilidad. Y esto se compensa con la unión de cuerda, porque con cuerda podremos reparar nuestro pico infinitamente. Y en el próximo episodio os enseñaré a conseguir hacer una granja de cuerda totalmente automática y muy sencillita, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho por ahí. Y también hemos visitado el Nether, he puesto por allí un portal, siento que hayáis perdido esto, pero es que no lo puedo editar, de verdad, pido disculpas. Y pues básicamente encontré una fortaleza, looteé todo esto y poquito más. En el Nether no hay nada que os hayáis perdido, igualmente lo veremos en futuros episodios, que como digo, me encanta que todo se pueda ver en los diferentes vídeos. Pero bueno, que simplemente hay nuevos biomas y listo, como digo, ya iremos en otro momento. Así que venga, vamos manos a la obra, Enderman está de quieto, deja de moverme bloques alrededor, por favor. El Enderman se ha subido aquí al barco, este barco no estaba pensado para él, este barco lo puse yo para un aldeano, que es el mismo que me vendió esta pedazo de espada. Que no vayáis a pensar que la he encontrado por ahí, no, 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 me la vendió un trading villager de estos que se pasean por ahí, ¿vale? Los que traen dos llamitas, pues me vendió esta pedazo de espada, la vi, me fui corriendo a un pueblo cercano, intercambio unos cuantos palos por esmeraldas y listo. Y ahora sí, chicos, atentos porque vais a flipar con esta alternativa de comienzo, ¿no? Porque, ¿cómo se diría? De inicios, ¿no? Del modpack, porque es muy, muy barato. Lo primero que vamos a necesitar es el Inventory Connector, que como podéis ver, pues necesita un comparador, un diamante, una Ender Pearl y dos cofres, ¿vale? Tan sencillo como eso, ya tendríamos aquí el Inventory Connector. Esto, ¿dónde se pone? Pues mirad, muy, pero que muy sencillo. Esto se coloca justamente en el medio de dos, a ver, ¿cómo os lo digo? En medio de dos inventarios o barriles, ¿vale? Es que es muy complicado de explicar, chicos, dame un segundito que me encantaría hacer uno de estos para explicaroslo también. Un Inventory Trim, perfecto, voy a hacer esto. Bueno, esto, chicos, este mod, básicamente te permite acceder a todos los inventarios que estén conectados al sistema desde un único bloque. ¿Cómo se conectan los inventarios entre sí? Normalmente se suelen conectar con cables, en la gran mayoría de mods, pero aquí, con que estén uno al lado del otro, debería de funcionar. Es decir, que yo, con poner aquí una terminal, ya podría ver todo lo que hay aquí y todo lo que hay aquí. Y luego, para conectarlo entre ellos, pues ahora lo veréis. Pero por ahora, vamos a hacer lo principal. El Inventory Connector lo vamos a colocar por aquí. Luego, o bien, dame un segundito. Vamos a colocar primero, mejor dicho, un barril aquí en medio, para conectar todo entre sí. Da igual que sea de otro color, porque no se va a ver. Y un Inventory Connector justamente aquí. Ahí podéis ver que dice 345 free de 351 slots. Eso quiere decir que estos cofres ya me los ha detectado todos. Sin embargo, ahora necesito un Storage Terminal, que pues también lo tengo aquí, muy baratito. Como digo, lo único que necesitáis es un poquito de glowstone y un poquito de cuarzo, ¿vale? Es muy, muy barato, me sorprende. Y colocando esto aquí, chicos, ya podríamos acceder a todo lo que hay en estos cofres, ¿vale? Y ahora diréis, pero Cheros, ¿y cómo conectas el resto de cositas? Pues de la siguiente manera. Bien podéis usar un Inventory Trim, ¿vale? El cual es como tú lo colocas aquí. Por ejemplo, imaginaros, pongo un cofre, ¿vale? Aquí podéis ver que no hay cofre. Pues si yo coloco esto aquí, ahora ya podemos ver los cofres. Sin embargo, esto tiene un crafteo que pone un cofre en medio y bastante madera. Entonces yo he dicho, ¿por qué motivo pondría un Inventory Trim en lugar de poner un barril más para tener más espacio? Entonces pones un barril y automáticamente también lo detecta. Y gracias a este mod, chicos, nos podemos dejar de tonterías, de ponerme a organizar. Y su abuela, que yo llegué con esta mochila del Nether y dije, no, 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 no. No puedo continuar así. Y esto de aquí, que está un poquito más complicado, pues lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Aunque un poquito más feo, pero conectarlo absolutamente todo con barriles. Ahí podéis ver que tenemos acceso a todo el maldito sistema. Y mirad qué gustazo. Es un vídeo muy sencillito que lo quería subir así, sin nada más. Porque creo que es un puntazo y que absolutamente todos vosotros, sobre todo los que estéis jugando el modpack, vais a hacer ya de ya. Porque de verdad que es que esto es un gustazo que no os hacéis a la idea. O sea, es una maldita maravilla. O sea, yo ahora mismo desde aquí puedo acceder a absolutamente todos mis cofres. Y si no fuese poco, tenemos con otro Storage Terminal que lo voy a hacer ahora mismito. A ver si tengo yo piedra por aquí, que la había puesto a cocinar. A ver si me sobra un poco. Mira, tengo aquí cuatro de piedra. Voy a coger de nuevo el cuarzo y la redstone. Esto no es cuarzo. Perfecto, cuarzo y redstone. Y vamos a hacer una pequeña mejora a este cacharrito de aquí. ¿Vale? Diréis, ¿qué mejora le vas a hacer, chicos? Pues una mejora muy sencillita. Y es que también tiene para crafteos. ¿Me diréis, en serio, Chero? Sí, sí, sí. O sea, es que este mod de verdad os digo, chicos, que es espectacular. Mirad. Sí, voy a poner la mesa de crafteo por aquí temporalmente. ¿Vale? Voy a craftear otro Storage Terminal. Me va a hacer falta un poquito más de roca. No pasa nada. Lo metemos rápidamente en los hornos de hierro. Vale, metemos uno ahí y otro por aquí. Y así se cocina súper, súper rápido. Mientras tanto, vamos a ir preparando el crafteo del crafting terminal. Que son cuatro mesas de crafteo. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Y cuatro diamantes que, pues, no me cuesta mucho conseguir. Porque, además de haberlos encontrado en el Nether, resulta que también los encontré, los he picado con mi pico de fortuna. Es más, tenía más de treinta y pico diamantes que he picado en el episodio de hoy. Ah, míralo. Aquí está. Perfecto. Es que veis, es que tengo un lío ahora mismo en la cabeza. Tremendo. Vamos a sacar la piedra. Y listo. Bueno, deciros, chicos, que si vienen muchos tutoriales. Esta serie, más que iros enseñando así un episodio yéndome a minar y tal. No, no, no. Va a ser más que todo tutoriales de cómo hacer tal granja. Vamos, lo que a vosotros os viene bien, principalmente. Vale, vamos a ver porque parece ser que como no ponga mesas de crafteo normales y corrientes, no me va a dejar. Además, también vamos a necesitar un poquito más de glowstone. Que, bueno, pues, eso tampoco es ningún tipo de problema. Y un poquito más de cristal. Lo que sí que me va a fastidiar un poco más puede llegar a ser las mesas de crafteo normales. Vale, porque no tengo madera de roble. ¿Ahí hay un árbol de roble? No, ese es de jungla. Voy a hacer una última prueba. Vale, aunque sea metiéndolo yo manualmente. Vamos a hacer esto. Vale, voy a necesitar unas seis antorchitas de redstone. Ahí. Voy a poner dos. Perfecto. A ver, que me estoy liando un poquito. Y listo. Aquí tenemos dos comparadores para crear otra storage terminal. Y con esto y cuatro mesas de crafteo. Lo voy a poner yo así. A ver si cuela. ¿Deberíamos de poder hacer? No, me va a tocar ir a por madera de roble. Aquí hay un pequeño error en el mod. Pero bueno, tampoco nos podemos quejar mucho. Voy a coger mi tirachinas. Y me voy a por un poquito de madera de roble. Y ya estaría, chicos. Aquí tenemos cuatro mesas de crafteo normales y corriente. Y colocamos una crafting terminal. Pues, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a colocar esta crafting terminal aquí. Y esta otra aquí. ¿Puedo acceder al sistema? No. Vale. Entonces, aquí, por ejemplo, podría colocar un inventory trim. Ahí veis. Y me vacila un poquito. Bueno, y también habría que colocar un barril aquí atrás. O otro inventory trim. Así. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora tampoco. Uf. Dame un segundito o qué. Estoy... Estoy teniendo algunos problemillas técnicos. Bueno, mira. Aprovecho que voy a craftear más barriles. Para enseñaros lo maravilloso que es esto. O sea, ahora que tengo todo conectado al mismo sitio, yo puedo craftear desde aquí, ¿vale? Absolutamente todo lo que me dé la gana que mientras esté en mi inventario va a funcionar. Voy a ver si ahora puedo acceder a todo. No, qué extraño. Ahora el storage terminal parece que no se quiere conectar. Igual necesito otro inventory connector para tener dos simultáneos. Podría ser, ¿eh? Perfectamente. No lo descarto. Podría ser el motivo principal. Que haga falta otro ítem. Que seguramente sea eso. ¿Vale? Seguramente haga falta un... Pues yo qué sé. O bien un cable. Un inventory cable para conectar otro más. Pero bueno. Realmente teniendo de los crafteos para que quiera el storage terminal. Así que vamos a dejar eso ahí. Y ahora sí, chicos. Vamos a dejar absolutamente todas las mochilas ahí dentro. Pero atentos. Vamos a coger todo esto. Y mirad. Y se mete en el primer hueco. Obviamente... Uy, vaya pedete me tirado. Obviamente no esperéis luego encontrarlo en un cofre. Porque esto se meterá seguramente en el más cercano. O a saber dónde leches se mete. ¿Vale? Pero claro. Mirad esto. O sea. Es que no tiene pega ninguna. O sea. Es que esto es una maldita maravilla. Por eso me he visto obligado a hacer un vídeo. Aprovechando y contándo. Es que a partir de ahora. Todo el contenido se va a crear exclusivamente para YouTube. Y que en YouTube vamos a empezar seguramente otro modpack bastante complicado. Llamado Divina... No. Perdonad. Perdonad. Me he hecho un lío. Aquí en YouTube vamos a tener la serie de All The Mods. Con estos pequeños tutoriales que son muy útiles. Y en Twitch tendremos directos de Divina Journey. Que es el modpack que vamos a empezar ahora. Un modpack que probablemente duremos meses. Porque tiene más de 30 capítulos. Modo experto. Y mil veces más complicado que cualquier modpack que os podáis imaginar. Así que estáis todos invitados. Y a ver cuánto aguantamos. Sin rendirnos. Pero ahí podéis ver chicos. Que esto es un maldito Gustav. ¿Vale? Que yo ahora quiero craftear otro de estos. Pues le doy aquí. Automáticamente. Si está en todo mi sistema. Lo mete. Así que nada chicos. Yo creo que esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya encantado. Creo que os acabo de solucionar la vida a muchísimos. Con este pequeño tutorial. Y es una muy buena alternativa al refiner de Storage. Al menos por ahora que no tenemos energía. ¿Vale? Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis. Dejadme un comentario. Un pedazo de like si os ha gustado este vídeo. Y hasta la próxima. ¡Chau!